Paso a paso saldremos a valucer, la victoria muy pronto llegará, soy soldado de los parquetales. La Habana, Cuba, abril 18 de 2014, año del 50 aniversario de las FAREP, al 15 Congreso Nacional Topé-CB, Sao Paulo, Brasil, desde La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, las FAREP, en conversaciones por una solución política al conflicto social y armado de Colombia, saluda con un abrazo fraternal, revolucionario y lleno de afecto a la militancia del Partido y sus dirigentes encabezados por el camarada Iván Piñeiros. Este abrazo de camaradería está inspirado en el ideal común de la unidad latinoamericana y caribeña en busca de un estadio de justicia y paz en socialismo para el continente. Salud a los que ondean en el Brasil la bandera de justicia e independencia de Luis Carlos Prestes. Los planteamientos que en sus tesis esboza el PSV alrededor de asuntos como la conquista del poder político para la clase trabajadora, el bloque de poder revolucionario del proletariado, cuyo propósito es la construcción del socialismo como peldaño hacia la sociedad comunista. La integración de la contrahegemonía socialista en alianza con las capas medias intelectuales y la juventud son un compendio de ideas muy bien elaborado que compartimos y consideramos pueden ser base para forjar la necesaria estrategia común de emancipación que guía a los revolucionarios del continente. Alentamos el dinámico proceso de reconstrucción revolucionaria interna emprendida con éxito notable a partir del rescate de las banderas del marxismo-leninismo, el fortalecimiento de sus células de base, el centralismo democrático, la crítica y la autocrítica, la formación teórica y política de los cuadros y el accionar directo del partido en los frentes de masa. Estamos de acuerdo. El partido no debe ser una mera organización para la disputa electoral, tal como lo indican las tesis del XV Congreso. Es un acierto pensar que la tarea principal de los comunistas debe apuntar a un salto de calidad en la movilización política, proceso que sin lugar a dudas favorecerá el despertar de las conciencias en un escenario en el que el capitalismo ha sido identificado como el principal responsable de la crisis. La difusión de las ideas y valores socialistas y comunistas, la lucha ideológica, participativa del movimiento de masas, la lucha sindical, la reorganización de la juventud y en especial de los jóvenes comunistas, la presencia determinante en el movimiento comunitario, entre el movimiento negro, indígena, entre la intelectualidad y la cultura, en la lucha por el medio ambiente y en cada acción de solidaridad internacional, son deberes que el PSV ha sabido valorar y transitar en el camino de su fortalecimiento, lo cual merece todo el reconocimiento de las FARE-P. Nuestra común marcha contra el imperialismo y las oligarquías, contra su neoliberalismo y todos sus engaños de explotación y muerte, nos convierten en un mismo raudal de cambio que tiene el impulso y la fortaleza de los mejores sueños de aquellos hombres y mujeres que emprendieron la resistencia por la emancipación total de la América nuestra. Éxitos en el Congreso, camaradas. Hasta la victoria, siempre. Delegación de paz de las FARE-P. Somos el ejército del pueblo, un ejército bolivariano.